Nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Urgiles, director del Departamento de Obras Públicas Municipales del GAD Municipal del Cantón, Girón. Ingeniero, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo ha sido para el Departamento de Obras Públicas este año 2017? ¿Qué se ha podido hacer? ¿Qué es lo que ha quedado truncado, Romero? Buenas noches, licenciado Eloy, televidentes. Como Departamento de Obras Públicas hemos trabajado al beneficio del cantón, gracias al apoyo del señor alcalde José Miguel Luzga en diferentes obras, como es mantenimiento vial, infraestructura, aperturas viales. En lo que es mantenimiento vial, se ha realizado casi el 100% lo que es presupuestos participativos, igual como es apertura vial, igual está el 100%, solo en infraestructura está un 90%, está por contratarse las demás obras, el 10% que nos falta. ¿Infraestructuras a qué? Sería lo que es casas comunales, la mayor parte de casas comunales, en todo lo que es infraestructura. Bueno, las partes más grandes que se ha hecho es la estructura de acá de San Gerardo, la estructura de San Martín Grande, están ejecutadas y terminadas, esas del 100% también, esa es la parte grande en lo que es infraestructura. En lo que es apertura vial, la mayor es la de aquí, la Santa Teresita, el río Sursa, ese es como 15 kilómetros que se ejecutaron. ¿Cuántos, perdón? 15 kilómetros. Y la de acá, Parcus Pamba, Cauquil, que tiene 6 kilómetros. Ahora, en esta apertura de las vías, ¿en qué condiciones quedan? ¿Solo abierto trocha o ya quedan en condiciones de tránsito vehicular? No, la primera etapa es ahorita solo abierto trocha. Creo que el siguiente año va la segunda etapa, lo que es la estrada de las vías. Ahora, esta pregunta lo hacía porque justamente de alguna comunidad más estaba, se abren las trochas, pero la vía aún está intransitable. ¿Esto va a ser la municipalidad mismo o es competencia que ingresa aquí al gobierno provincial? No, no. Va a ser la municipalidad mismo con presupuestos participativos y también con gestión del señor alcalde. Hay algunas, como lo que es Santa Teresita, se va, lo que es Taza Solidaria, se va a ingresar ahí para ver, para un poco de ayudarles en lo que es el astrado. ¿Este astrado está contemplado en el presupuesto para el próximo año o no? Sí, en algunas comunidades lo fundamental era el astrado de las vías que estaban poniendo en lo que es la apertura. Lo que es Parcus Pamba estaba para el astrado de la vía. Ahora, ingeniero, hay alguna situación, bueno, en tema vial hay mucho que conversar, lamentablemente tenemos poco tiempo. Una petición que es de la comunidad desde la parte sur, con el Pongo, Rumipamba, es por la vía antigua Girón-Cuenca, cuya carretera está en muy malas condiciones, junto al puente de Santana incluso se ha ido un poco de la mesa de rodadura. ¿Qué solución se le va a dar en este aspecto? Gracias por preguntar eso, porque esa vía es de la prefectura realmente, pero por gestión ahorita del señor alcalde José Miguel Uxca, las máquinas, como usted sabe, las máquinas del Ministerio intervinieron hoy en lo que es ya la apertura, en lo que es para el asfalto, en la Leopoldo Peñarera, y está el señor alcalde gestionando para ver si las mismas máquinas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se quedan para el astrado, para el mantenimiento vial de la Pongo, Rumipamba. Ya, no está concreto. Todavía no está concreto, pero el señor alcalde está gestionando en eso. Ya, ahora en tema también de la, teníamos esto, una consulta que decían de la vialidad urbana que estaba por concluir el asfalto, supongo que con lo que ha manifestado el señor alcalde que empiezan hoy las obras, todo esto... Hoy empezamos, estamos hoy día con dos equipos camineros, hoy día llegó la monta niveladora del Ministerio de Obras Públicas, empezamos a limpiar ya lo que es la viala Leopoldo Peñarera, la Alberto Torres que es junto a las piscinas municipales, en esta también estamos con nuestro equipo, ya intervenimos hoy día, y la Jorge Araujo estamos haciendo ya lo que es, con el ingeniero Pizarro, las domiciliarias respectivas para poder ya aperturar ahí y hacer la capa asfáltica. Bueno, el ingeniero Juan Carlos Urgiles nos ha manifestado que la mayor parte de la planificación se ha cumplido, tan solo a lo mejor un 10% falta en cuanto a infraestructura, y suponemos, lo hacemos porque durante la asamblea cantonal en la que participaron de las comunidades, nadie hizo algún reclamo, entonces, ello hace pensar de que todo está cumplido, como usted nos ha manifestado en general, ¿algo más que manifestar? Los nuevos proyectos que tiene el señor alcalde, como es ahora la escuelita especial, mandamos ya el estudio para lo que es la verificación en el BED, entonces, nos mandaron respuestas y está en aprobarse en las siguientes semanas. Y lo que es los nuevos proyectos que se gestionaron ahora en el BED mismo, lo que es adecuaciones en la casa, en el comedor turístico, el parador del chorro, estamos con las adecuaciones de acá de la casa donde funciona la biblioteca y la farmacia municipal, se van a hacer adecuaciones, y lo que es en el parque 25 de junio, se va a poner el césped sintético en lo que falta y readecuar unos nuevos juegos infantiles, que ese es un proyecto de 107 mil dólares en los tres que se gestionó y está ya aprobado por el BED, Banco del Estado. Agradecemos al ingeniero Juan Carlos Urgiles, director de Obras Públicas Municipales. Regresamos enseguida con la última entrevista en esta noche. Agradecemos al ingeniero Juan Carlos Urgiles, director de Obras Públicas Municipales.